¿Qué pasa, tribu? Bueno, buenas noches, al menos la hora que es aquí ahora, son las cuatro y pico de la mañana, acabo de ver los dos primeros episodios de The AcoLite, me lo estoy grabando ahora y me he levantado a ver los episodios para poder dejar un vídeo opinión subido ya para mañana, en este caso para hoy ya para vosotros, cuando yo ya esté trabajando y demás, y bueno, me vais a excusar un poquito el tono de voz bajo, espero que aún así se escuche bien, y pues eso, las circunstancias son las que son, es muy tarde, de hecho he tenido que salir de la zona habitual que últimamente grabamos los vídeos para poder grabar este vídeo y no molestar y demás. Lo primero que tengo que decir, aunque obviamente no va a servir de nada, porque quien quiera hacerlo lo va a hacer igualmente, si ya vienes predispuesto o predispuesta, en este caso, a comentar en este vídeo que esta serie es demasiado inclusiva, que esto no es Star Wars, que esta serie es demasiado woke, que Disney está destrozando la franquicia, etcétera, 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 por mi parte te lo puedes ahorrar, es decir, puedes manifestar, si quieres, obviamente no voy a decirte yo lo que tienes que manifestar o no, pero puedes manifestar, si te ha gustado o no te ha gustado, y exponer lo que no te ha gustado, pero vamos a dejarnos de mierdas, ¿vale? O sea, porque creo que, de verdad que hay algunos puntos, sobre todo leyendo muchas cosas sobre la serie, y escuchando algunas cosas que, a mi forma de ser, a mi forma de ver las cosas, a mi forma de ver Star Wars, y a mi forma de ver este producto, de The AcoLite, me parece absurdo, entonces, haz lo que quieras, pero de verdad, ahorratelo. Dicho esto, dos primeros episodios de The AcoLite. A mi me ha encantado, o sea, quiero deciros, yo estaba ya muy dentro de esta serie, ya desde que se anunció la propuesta, me encanta el inicio del primer episodio, donde sí que es verdad que no es el tono de las series de Star Wars, para diferenciarse a las películas, pero me ha gustado mucho, con ese fondo y esas letras azules, esa pequeña introducción que nos hacen con las letras, hubiera estado guay, pues la típica música, ¿no? Pero como digo, pues normalmente en las series esto no lo hacen, pero bueno, aún así me ha gustado mucho, 100 años antes, ¿vale? Yo tenía dudas, había leído muchas cosas de época en la que estaba ambientada y demás, sabemos que es antes de la amenaza fantasma, pero 100 años antes de lo que viene siendo el inicio del Imperio Galáctico, ¿vale? Con lo cual, pues ya lo tenemos situado, 100 años antes, y pues nos sitúan en esta época de Alta República, donde ya quiero destacar que me ha encantado volver a ver, algo que ya vimos en los trailers y demás, pero me ha encantado volver a ver todo lo que viene siendo el templo Jedi, Coruscant, destacar mucho, porque me ha gustado muchísimo todo el tema vestuario, obviamente pues los Jedi, su vestuario es muy característico, pero además algo que ya sabíamos y que vemos también en estos primeros episodios son esos trajes, esas túnicas de la Alta República, y aquí combinan un poco de ambas, lo cual me gusta mucho y me parece muy acertado. Tengo que destacar al Maestro Sol, me parece un personaje súper interesante, súper súper interesante y un acierto para esta serie, me ha gustado muchísimo, creo que tiene mucho margen para sorprendernos y de mejora, creo que es un personaje que roza entre la sabiduría y lo que viene siendo esas habilidades Jedi y eso que destaca a un gran Maestro Jedi que hemos visto en otros personajes de la franquicia, obviamente salvando las distancias con los grandes, como vienen siendo pues, yo que sé, Yoda, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, etcétera, etcétera, pero es interesante, ¿vale? Insisto, no los estoy comprando con esto, simplemente digo que apunta maneras y es muy prometedor lo que vemos de este personaje. Al igual que el personaje de Jeki, la Padawan de Maestro Sol, interpretado por Daphne King, creo que también tiene mucho margen de mejora, creo que es muy interesante lo que nos han presentado y planteado sobre el personaje, es una Padawan que sin duda apunta maneras. Sí que es verdad que hemos visto poquito de ella, sí que es verdad que pues de momento simplemente nos la han presentado y la vemos en esa misión junto con los otros Jedi, pero creo que también tiene pues una trayectoria interesante, al menos de cara a la historia que podamos ver en esta serie, ¿vale? Insisto, hemos visto muy poquito de ella, creo que lo más destacable y que deja un poco claras las intenciones con el personaje y de lo que puede llegar a ser es en el segundo episodio donde plantea ese plan y el Maestro Sol está a favor de ese plan, le parece un plan mucho más lógico e interesante que el que plantea el caballero Jedi George Van Damme. Este, por ejemplo, este personaje es de lo que más más desentonado, no sé por qué, no sé si por qué no acabo de conectar con el actor, no sé si por qué también el enfoque que le han dado al personaje, al principio muy desconfiado, demasiado recto, acusando a Osha, una de las gemelas que ahora hablaremos de ella, sin miramientos, sin dudar, incluso teniendo un pasado juntos, por ejemplo, en la escena esta que os decía de lo que viene siendo el plan que se plantea, el suyo no está bien visto por el Maestro Sol y sin embargo de su Padawan sí, por eso decía lo de un poco las intenciones, ¿no? En cuanto a la lectura que se puede hacer del personaje. Pero este personaje es verdad que no me ha terminado de momento, no sé las aportaciones que quizás puedo hacer de cara al futuro, más allá de ser un caballero Jedi que está pues ahí junto con otros tantos, pero no me ha terminado. Y luego por destacar un par de personajes más, destacar a la Mesta Bernestra, también es un personaje que obviamente apunta a maneras y por su posición con el Consejo Jedi, este es un personaje que viene de las novelas de la Alta República, si no me equivoco, sino que alguien me corrija, y fue la Padawan más joven, creo, recordar que leí, en Convertirse en Caballero Jedi, con lo cual es un personaje bastante respetado dentro de este universo Star Wars y que pues posiblemente nos regale ciertos momentos de importancia a lo largo de esta serie y más aún si luego tenemos alguna posible segunda temporada, etcétera, etcétera. Pero la que me ha terminado de descolocar ha sido la Maestra Indara, el personaje interpretado por Karrion Moss, que todos la conocemos como Trinity, de Matrix, que por cierto ya lo comenté cuando hice la reacción de The Acolyte y pude ver en el resto de la Meza Fantasma esos primeros minutos de la serie, que es conforme empieza la serie, con una acción muy Matrix, y creo que eso está hecho con toda la intención y a mí personalmente no funciona. De hecho luego también tenemos otra escena en el segundo episodio donde vemos al Maestro Sol enfrentarse a Mei, una de las gemelas, la acólita en este caso, con un rollo muy eso, ¿no? Muy Matrix, una técnica muy de... no sé si decir de Kung Fu, porque no sé si van por ahí estas artes marciales, pero habrá quien critique esto y quien no le termine de gustar por el tema de... pues que los Jedi hasta ahora no los hemos visto ni actuar así ni moverse así, pero bueno, también es verdad que joder, el universo Star Wars es muy amplio y al final hay muchas técnicas de combate que a lo mejor no hemos conocido ni hemos podido ver en Life Action, con lo cual, pues oye, a mí me gusta, porque al final es acción chula, acción guapa y acción que funciona dentro de... pues lo que podamos ver en una batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero bueno, el personaje de Indara, yo, el hecho de que ya se vayan cepillados los primeros minutos de la serie, a mí me ha descuadrado por completo. A mí hay algo que aquí no me cuadra, ¿vale? Hay algo que aquí no me cuadra. Si es así, es una decepción absoluta lo de este personaje, lo digo de verdad, pero yo creo, yo creo, y lanzo aquí ya la teoría, en unas semanas saldremos de dudas, pero yo creo que este personaje sigue vivo, yo creo que sí. Y más aún teniendo en cuenta de toda la trama de las gemelas, de Osa y de Mei. Osa, un aprendiz Padawan, que dejó su formación Jedi y Mei, su gemela, que en este caso supuestamente provocó ese incendio que acabó con toda su familia y que pues se daba por muerta y que estamos viendo que ahora, a través de un maestro misterioso, que eso ya lo sabíamos, lo que está claro es que aquí el misterio, que es algo que ya sabemos, envuelve mucho a esta serie por el hecho de que Mei quiera cargarse a cuatro Yais en concreto, ¿vale? Ya se ha cargado Indara, se ha cargado también al maestro Tobin, si no me equivoco, al parecer por una culpabilidad por algo que pasó y lo que pasó en ese momento, en el momento de ese incendio o cuando estaban en ese planeta sus cuatro Yeri de origen de estas gemelas, pues se ha terminado suicidando, entiendo por un sentimiento de culpa. Y ahora nos queda el maestro Sol, el cual era otro de los destinados al planeta natal de estas gemelas, y el maestro Wookie, que es Naka, este Wookie que es maestro Jedi y que vemos que aparece al final de este segundo episodio y nos lo deja abierto de cara a los siguientes episodios en el cual pues, como vemos, Mei con ese aliado que tiene que le ha ayudado a prepararse Veneno y demás y que al parecer colabora con ella, pues van a ir en su busca, al igual que Sol, que yo creo que va a desobedecer a la maestra Bernestra y en este caso va a ir en busca de Kenaka, ¿no? De Wookie. Veremos a ver, veremos a ver, porque por teorizar un poquito ya dejando estas primeras impresiones ya subidas y dejándolo aquí, ¿no? Hacer el vídeo más largo, yo creo que aquí hay mucho más. O sea, a ver, es obvio que hay mucho más, ¿no? La serie gira a ese misterio de quién es esa figura Sith, de por qué Mei está haciendo esto y contra estos Jedi concretamente, después de haber sido entrenada por este Sith. Pero, ¿qué es lo que pasó en ese planeta con estos cuatro Jedi? ¿Qué es lo que hicieron realmente? Y yo creo que esta serie, y lo digo ya, quizás sea un poco arriesgado aventurarse a lo que voy a decir, porque llevamos dos episodios, pero yo creo que esta serie se va a enfocar mucho en enseñarnos el por qué se duda tanto o por qué se empezaba a dudar tanto ya de la figura de los Jedi, por qué se les cuestiona ese poder que ellos tienen y por qué finalmente, como vimos en las precuelas, pues Palpatine se acabó aprovechando de esto y cuando los Jedi cayeron, pues la mayoría de la república y la mayoría de la galaxia no les supo mal que los Jedi cayeran o que fueran perseguidos o incluso se creyeran la versión de Palpatine. Y yo creo que esta serie va un poco enfocada a eso, a contarnos una historia que es lo que nos han dado en estos dos primeros episodios y en la sensación que deja de qué es lo que hicieron, qué error cometieron. ¿Realmente hicieron algo tan grave como para que Mei quiera esta venganza? A lo mejor sí, a lo mejor no y Mei simplemente está confundida por esta figura Sith y se está aprovechando de esto para utilizarla como arma o posiblemente no, porque yo he visto muchas dudas en lo que realmente pasó y mucho misterio cuando Sol hablaba de ese momento, cuando Sol recuerda esos momentos, ¿no? Y se nota también mucha culpabilidad por algo que pasó. De hecho intenta salvar a Mei, intenta que entre en razón en cierta manera en esa pelea que tienen, pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo creo que van a ir un poco por ahí los tiros también en que nos quieren mostrar esa cara de los Jedi que no hemos visto tanto y que no conocemos, aunque sí que se ha cuestionado muchas veces y hemos visto algunas tramas muy pequeñas posiblemente en el universo Star Wars, pero no quiero decir con esto que se entienda de que los Jedi sean malos, pero sí que cometan errores y tengan ciertos abusos de poder quizás, de que tengan una visión o un enfoque equivocado en cuanto a perspectiva de qué es lo correcto y qué es la justicia, de cómo ellos ejercen esa justicia con la excusa de la paz, como ya hemos visto también en estos dos primeros episodios y se comenta, o sea que yo creo que la serie también nos va a querer mostrar un poco eso. Y bueno, de momento poco más, por destacar algo más simplemente la acción. La acción, como os he dicho, me gusta, la puesta de la escena creo que está bien, pero también tengo que decir que me esperaba un poquito más de acción en estos dos primeros episodios y hemos tenido poquita. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Realmente ni es bueno ni es malo, es decir, ¿molaría que hubiera más acción aprovechando tanto Jedi? Sí, pero creo que lo vamos a tener. Ya hemos visto los trailers y los siguientes episodios posiblemente lo tengamos y creo que lo vamos a tener. Me parece que como puesta de presentación para la trama y esta historia misteriosa y en esa época, 100 años antes de la amenaza fantasma, creo que los episodios están bien planteados, creo que es interesante la historia y creo que pues esta serie apunta a maneras y sobre todo y algo que yo aplaudo y que ya era hora y que destaco y que tenía muchas ganas, el hecho de que abran el abanico a historias en esta época de Star Wars, que eso es algo que yo hacía mucho tiempo que pues como fan quería ver y aquí hemos empezado a tenerlo, con lo cual pues es una gran noticia. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque el vídeo creo que ya aún así se ha quedado un poquito largo, había varios puntos que comentar de los dos episodios, no sé si queréis destacar algo que no haya comentado, si es así dejádmelo en comentarios, igual que os he dicho al principio, dejadme vuestra opinión, de buen rollo, con respeto, tanto si no os ha gustado, ese no es el problema aquí, si venís a contarme eso, no tengo ningún problema en que no estéis de acuerdo conmigo, sino que paso de mierdas, de cosas que de verdad ya dan mucha pereza y que parece que ya con ciertos productos ya hay ciertos discursos marcados que tienen que ir en una línea y yo de eso paso, ¿vale? Porque yo vengo a hablar aquí de lo que me gusta o de lo que no me gusta, de si entro o no entro en un producto y ya está, ¿vale? Así que nada, dejadme vuestra opinión y nada, espero que os haya gustado dentro de este tono y dentro de este ambiente pues mi opinión de los dos primeros episodios de Ecolite, si es así por favor dejadme un buen like, que se agradece, creo que el esfuerzo lo merece, así que os pido por favor que me dejéis vuestro like y nada, si sois nuevos por aquí por el canal, suscribiros, estamos de vuelta a tope con el canal, intentando hacer cositas y a ver si poco a poco pues podemos seguir creciendo un poquito más aquí en la tribu de Wakanda donde ya sabéis que hablamos de todas esas sagas que nos apasionan. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta ese momento nunca lo olvidéis, recordad que Star Wars forever. Chao, voy a ver si me puedo dormir un ratito. ¡Gracias!